hola mis queridos amigos sean todos bienvenidos a este nueva serie que voy a empezar a grabar con mucho entusiasmo como ustedes podrán ver tengo la consola nueva generación tengo una wii u en mis manos en estos momentos chicos por lo tanto esto significa más juegos más entretención y más diversión a todos nosotros así que sean bienvenidos a este nuevo juego que voy a empezar a grabar sean bienvenidos a new super mario bros u también tienen un super wii u pero vamos a jugar el mario ese me interesa grabar así que sean todos bienvenidos y disfruten de este juego que a mí me encantó mucho yo ya lo que yo lo termine completo pero quise grabarlo y a propósito siendo que en un vídeo dije que a lo mejor me iba a cambiar de canal no sé por todo ese asunto del copyright chicos no se preocupen voy a quedarme en youtube total no todo voy a poder grabar o sea no todo hoy de hecho yo no grabo con fines de lucro como lo hace bardo o soda pero yo voy a grabar y a lo que pueda si me dejan voy a colocarle ganancia pero no gano dinero yo en estos momentos pues eso es lo de menos no sé si pueden escuchar tengo en el gamepad el mismo sonido para que puedan escuchar ya comencemos un nuevo episodio para reducir los homenaje no te preocupes si tengo conectado el wii u a la corriente ya así no te preocupes con el control de wii u de nuevo bueno vamos a jugar a ver qué nos espera chicos Oh, están comiendo pastel como siempre con su tecito. Oh, ¿y eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Están bombardeando el castillo! Ahí llegaron cada uno con su marco helicóptero. Oh, ¿y esa mano? ¿Y esa mano? ¿Qué está haciendo esa mano ahí? ¡Ah! ¡Ah! ¿ lizale? ¿qué es lo? ¡Ah! ¡AH! ¡ 나빠! ¡No, no, 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 no! Esos son bellotas! Oh, y esos son los baby Yoshi. ¡Aww! ¡Eso me dolió! ¿Qué pasa? ¡Miren! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No podemos dejar que ocurra eso! ¡Vamos, acelereeeeen! El castillo de Peach está siendo bombardeado y atacado... ...por Bowser y sus hijos. ¿Y ahora qué van a hacer? ¡Dispérsense! ¿Qué te venía a reír tú? ¿Qué venía a reírte? Para ti será ja, 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 ja. Ya, ahí está el primer... ...boss. Miren, llegó este de Super Mario 3D Land. Y Mario Chiquitito. Estamos en la Pradera Bellotera. Así que vamos a ir por el camino... ...Pradera Bellotera. ¡Y comenzamos! Con mi amigo Mario. Por estos lados. Eso. ¡Vamos, vamos! ¡Uy! Esta es la nueva habilidad de Mario. ¡Hacer una ardilla! Bueno, encontré menos la habilidad, sí. ¡Uhú! Tenemos una estrella. Eso entretenido. ¡Uy, uy! Vamos a seguir. ¡Cuidado, ardilla! ¡Oh, qué hay! ¿Qué hay, qué hay? ¿Eh? Como típico, siempre los primeros mundos no son tan... ...difíciles. Vamos a... ...el ya noto las monedas, sí. Listo. Sigamos avanzando. ¡Oh! Cuidado, cuidado. ¡No! Chicos, yo no sé si ustedes ven, pero... ...aquí hay algo misterioso. Siempre hay que... ...en estos... ...New Super Mario Bros. ...cualquiera que sea la serie... ...se sea de... ...DS, 3DS, ...Wii, Wii U... ...tienen que tener buen ojo, chicos. Siempre estar mirando... ...partes sospechosas... ...o si hay un rincón medio raro, un extraño. Tienes que estar siempre viendo. Tienes que estar mirando. ¡Sí! A ver, a ver. ¿Qué es por aquí? ¿Eh? ¿Más cosas? ¡Wii! ¿Qué es por aquí? ¿Por aquí? ¡Wii! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Wii! 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 ¡Au! ¡No, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba! ¡Chut! ¡Ve! ¡Vamos! ¡Bajando, bajando, 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 bajando! ¡Wii! ¡Wii! ¡Tantas monedas! ¡Wii! ¡Wii! ¡Ya! ¡De una! ¡Wii! ¡Sigamos! ¡Por el tubito! ¡Wii! ¡Y puestos lados! ¡Mas monedas! ¡Wii! 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 ¡Y! ¡Perfecto! ¡Wii! ¡Mario Time! Hemos pasado a la primera etapa Tengo ganas de grabar hasta el castillo Siempre y cuando el tiempo y la vida me acompañen La carverna escarpada ¿Eh? ¿La flor de fuego? Chicos, ¿se acuerdan lo que les dije de estar atentos? Ven que hay cosas aquí Siempre hay que estar atentos Siempre una recomendación mía ¿Qué hay por aquí? ¿Flore? ¡Oh, tanquilice! Por lo menos aquí hay otro ¿Qué? ¡Mueran, mueran! ¡Eso! Llegamos avanzando ¿Qué hay por aquí, por aquí, por aquí? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, qué es eso! Más monedas, monedas, monedas Más flores Por aquí no hay nada No hay nada por aquí A cuatro lados A ver, a ver A ver, a ver Estoy viendo por aquí Ven por aquí, por aquí A ver, siga, sigue, sigue ¡Eso! Sigue, sigue Avanzando Por abajo no me fuiste No, 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 no Cuidado Es que No he encontrado ninguna No se encuentra una moneda Ven, y por estos lados ¡Wow! Eso no era bueno Ahí sí ¡Uy! Monedas, monedas, monedas Everywhere ¿Eh? Más flores No, corre, 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 corre Ya, no importa Las cárcelas de arriba ¿No hay nada? Yo sé que no A ver, a ver No, nada de sol Y aquí hay algo Aquí hay algo Vamos para arriba, para arriba, para arriba Aquí hay arriba, arriba, arriba Si hay algún tubo Y no hay nada Creo que tengo que meterme al tubo Sí Tenía que meterme al tubo Bien Sigue, sigue ¡Uuuh! Eso no me gustó Pero parece que por aquí hay algo A ver Sí, había algo Sigue, sigue Mario Yo... Venga, y hay algo ahí abajo Y por aquí ¿Por dónde salgo por acá? Aquí he puesto al lado Aquí no puedo hacer nada Sí, eso te he hecho Bien Bien, una moneda La última moneda estrella ¡Excelente! Sigue 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 Mario Sigue, sigue Sigue, sigue Y llegamos al mundo con el 100% A ver si alcanza el banderín ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mario time! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Bien Mario! Sigue 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 que es buena. Vamos por el honguito, el que hay aquí. A ver que me dice. Puedes quedarte con el contenido de los bloques que elijas, pero fíjate, moví mientras los muevo para no llevar tu bowser. Oh ya, ese tengo que tener cuidado. A ver, a ver. Ya, uff. En todo caso ya sé cuál es el bowser, el del medio. Ese es bueno, ese es bueno. Excelente. Bien, un honguito y una estrella. Nunca están de más. Excelente. Oprime de ver qué objetos tiene. Ya, si eso lo sé. Y vamos por el primer castillo. Torre, engranaje. Oh. Realmente su nombre se lo debe al castillo. Puro engranaje. A ver qué hay aquí arriba. Bien. De una moneda estrella. Sigue, sigue, Mario. Bien, flor de hielo. Huesitos. No hay nada por estos lados. No. Solamente engranajes. Au. Eso no era lo planeado. A ver, a ver, a ver. ¿Qué más por estos lados? Nada por estos lados. Huesitos. No hay nada. No. A ver, por aquí, por aquí, por aquí. Au. Ven para acá. Oh. Listo. Oh. Oh. Hay otra cosa no hay. Ah, para agarrar la moneda estrella allá arriba. A ver, a ver, a ver. No, 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 no. Au. Me acelere, me acelere. Por acá, entonces. O sea, bien, chicos. No me gusta irme, chicos. Ah, pero tengo ya. Tengo la alquilada moneda roja. Bien. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien. Bien. Ahora sí. Ahora estamos hablando mi idioma. Eh, una banderita. Ven para acá. Ya. Me gira las cabezas. Cuidado, cuidado. A ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 no. Corre, Mario. Corre, 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 corre. Ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está la otra moneda? Por aquí, yo creo. Ah. Me cuesta. Ah, por arriba. Ven. Por aquí hay algo. Por aquí hay algo. Está más abajo. Ah, está ahí arriba. No, 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 no. Perdí. Me explotaron. Menú mal está grabado hasta la mitad. Oh, eso fue. Épico. Ya. ¿Dónde está esa parte? Ahí arriba. Ven a mí. Chao, cabecita. Por aquí eres. ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí. Aquí está. Ahí sí. Bien, flor de hielo. Vamos a recuperar la vida. Qué per... Bien. Bien. Y llegamos al boss. Vamos con la flor de fuego otra vez. A ver, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay de aquí? ¿Qué hay de aquí? ¿Qué hay de aquí? A ver, tú. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Oh, con eso no voy a matar a nadie. Toma, toma. Toma, jueguito, jueguito. Toma, 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 toma. Toma, toma. Mira, ¿para qué vas a chistar? Oh, 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 oh. Ja, te ganamos. Y eso fue el aporte de ese monito. No sé, ¿cómo se llama? Pensando bien, ahora no sé. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Utiliza Mirverse? Ya, sí sé. Sí sé lo de Mirverse. Ya. Más tarde. Ya, sí. Sí lo sé. ¿Quieres guardar? Sí. Bueno, mis queridos amigos. Espero les haya gustado esta nueva serie que voy a empezar a grabar de a poquito. Vamos a empezar a grabar hasta el castillo de cada mundo. No olviden darle un like al video, compartirlo en sus redes sociales y cualquier duda acerca del juego en la caja de comentarios aquí abajo. Y nos veremos en una siguiente edición de New Super Mario Bros. U o cualquier otro video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.